Actualmente, los tribunales de justicia del Cantón de Osa se encuentran en una zona vulnerable y muy propensa, tanto así que cuando hay crecidas el agua llega a lo interno del edificio. Por esa razón, en el Poder Judicial están trabajando en un proyecto para contar con una nueva infraestructura. El magistrado Luis Guillermo Rivas, presidente de la Sala Primera e integrante de la Comisión de Construcciones de la Corte, detalló que ya cuentan con un terreno que donó la Municipalidad de Osa, el cual está ubicado cerca del hospital en Ciudad Cortés. Se trata de una propiedad que mide una manzana. La intención es construir ahí un edificio de 3.200 metros cuadrados. El Poder Judicial tiene un edificio propio en Ciudad Cortés. Es un edificio que cuando hay llenas el agua lo inunda. Entonces hay necesidad de hacer o de trasladarlo. La Municipalidad de Osa ya nos donó alrededor de una manzana de terreno, cerca de donde está el nuevo hospital, cerca de donde está la Municipalidad. Ahí ya tenemos ubicado el lote y ya tenemos también los planos. Es para construir ahí un edificio de alrededor de 3.200 metros cuadrados. Ya el plano constructivo está, el terreno ya es propiedad del Poder Judicial. Ya el terreno está a nombre del Poder Judicial y cuentan con los recursos para la construcción. Se invertirán más de 1.500 millones de colones. El magistrado indicó que esta es una necesidad y que esperan que pronto se concrete. El edificio, como le digo, de 3.000 metros cuadrados, a nosotros el metro cuadrado nos cuesta alrededor de 1.000 dólares. Entonces es alrededor de 3 millones de dólares, que son 1.500 millones de colones, 2.000 millones de colones, pero para eso hay presupuesto. Y entonces tenemos que ir a Osa a conversar con los funcionarios municipales para ver algo de los desniveles de la calle, porque ahí todavía no hay servicios de acueductos y todas estas cosas. Hay que verlas porque queda en algún desnivel y hay que ver esas cosas. Pero estamos prontos a hacer ese proyecto en Ciudad Cortés. En los próximos días estarían realizando una gira a la zona, con el fin de analizar la propiedad y darle seguimiento al proyecto. Nosotros ahora concertamos una conversación con el presidente municipal y tenemos que ir a la comisión de construcciones y los ingenieros y los arquitectos para ver esas cosas. Pero yo diría que en el transcurso de este año. Claro, usted sabe que esas cosas, como hablamos ahora, hay que hacer licitaciones y hay que contratar a la compañía que construye y todas esas cosas. Pero sí, eso es un proyecto que ya está financiado y está por construirse. Pero desde luego que si no, no le voy a decir que mañana. La intención es que este mismo año se inicie con la obra.